Vamos a hacer peso, ¿vale? Os creo que va apuntando en la libreta, como loco. ¿Cuál es la única manera de que yo me ponga fuerte en el gimnasio? Haciendo repeticiones, haciéndolo todos los días, si no, más los días de descanso que me diga él, pero vamos, yo días de descanso para las pesas del cerebro no conozco. Entonces voy a repasar lo que dijiste ayer. Voy a seguir avanzando. Algunos ya habréis dado al máximo un divisor, el mínimo un múltiplo, otros no. Entonces lo que dijo mi profe Ayer, que aprendí yo de él. ¿Tenía alguna duda? Levanta la mano. Para, vas muy rápido, no sé qué. El tío allí en un horno nos dio lo más grande. O sea, el tío es bum, 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 bum. Muy rápido. Muy rápido, muy rápido. Pero nos enteramos, nos enteramos. Los múltiplos ya sabéis lo que son. Los divisores también. Y había un truquillo para sacar los divisores. Por ejemplo, los divisores de 20. O tú cogías el 2 y dividías. 20 entre 2 se puede dividir, ¿no? Y ponías 10. 20 entre 2 es 10. También un divisor. Entre 3 no se puede. Entre 4, sí. ¿Y entre 4? No, 20 entre 4. Estamos con los divisores de 20. 20 entre 4 da 5. Y ya ha llegado porque ya me paso. Ya el 5 ya lo he cogido. Entonces, esos son todos los divisores de 20. ¿Vale? De 30 que tiene alguno más. Entre 2 se puede. 15. 15. Entre 3 se puede. 10. 10. Entre 4 no. Entre 5. 6. Y ya se acabó. ¿Vale? Estoy repasando. Estoy repasando. Múltiplos. Divisores. ¿Qué era lo que me venía después? Que lo expliqué el otro día. ¿Te acuerdas, Rocío? Que te lo expliqué. Los criterios de. Los criterios de visibilidad. Que era una manera fácil de encontrar si un número era divisible entre otro. Por ejemplo, eran divisibles entre 2 si eran pares. ¿Vale? Terminaban en 0, 2, 4, 6 y 8. Eran divisibles entre 5 si terminaban en 0 o en 5. La divisibilidad entre 3 era un poco más... Más que. ¿Cómo era la divisibilidad entre 3? ¿Cómo era? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo? ¿Qué? Entre 3, sí. ¿Qué? Eso era. Si lo suma. La suma. De su cifra. Es múltiplo de 3. Por ejemplo. 471. Yo lo he preparado para que sea múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque si sumo 4 más 7 más 1. Me da 4, 7, 11 y una 12. Y esto es múltiplo de 3. 12 es múltiplo de 3. Entonces 471 se puede dividir entre 3. ¿Vale? ¿Seguro? Otro número. Otro número. 3.452. Este no lo he preparado. ¿Vale? 3 más 4 más 5 más 2. 3 y 4, 7 y 12, 14. 14 no es múltiplo de 3. Entonces este no es múltiplo de 3. Y luego vio uno rocío que era si era divisible entre 11. Que se me acuerdo de lo regular. Para que sea divisible entre 11, ¿qué tenía que ser? A ver. Por ejemplo. 3.642. Era. Sumaba las cifras. Pares y las impares. O sea, 3 más 4, 7. 6 más 2, 8. Y había que restarla. Esto da 1. Tenía que ser 0 o 11. Sí. Las pares y las impares por separar. Y luego restarla. Este no sería múltiplo de 11. Porque tiene que dar 0 múltiplo de 11. A ver, 4 es par. Pero no tiene nada que ver. A ver. Estoy sumando. 6 más 2, 8. 3 más 4, 7. Otro. Ah, vale. Y más porque es lo de 1, 2 y 3 a 1. ¿De qué hago yo? Este sí es múltiplo de 11. Porque yo lo he preparado. Si yo cojo las cifras par y las resto. 7 menos 4, 3. Quiero restarla, sumarla, sumarla, sumarla. Entonces no. Ahora sí. 7 más 6, 13. 8 más 5, 13. Si lo resto da 0. Este sí se puede dividir entre 11. De hecho. Porque da 0. Da 0 u 11. Voy a ver si se puede. Efectivamente. Se puede. ¿Vale? Sí. Sí. Exacto.